La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo creo que curiosamente habría que acudir un poco a las resonancias que yo tenía de niño Y entonces está la radio con sus... Yo soy un niño de los años 60 y he pillado la época en que las cuñas publicitarias eran cantadas Entonces había cantantes que cantaban cuñas Y luego también me influyó mucho las series de televisión que se emitían dobladas en guachindango Porque estas tenían unas cabeceras musicales muy bonitas Como recuerdo una que se llamaba 77 Sunset Street Esta era una música muy chula O bueno, hay muchas más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo en esta música en concreto Que se concibió sobre todo como música instrumental Aunque luego pues he añadido un guachi guachi O sea, una especie de monstruo mío Monstruo que canta vocal, cantando sin decir nada Y luego aparte pues hay una voz femenina maravillosa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vienan, 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 Vienan Vienan, Vienan Vienan, Vienan, Vienan I've just seen her face again, forget the time or place Vienan, Vienan, Vienan Vienan, Vienan 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 ¡Gracias! 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 Can see them laugh at me And I hear them say Hey, you've got to have your love with me Hey, you've got to have your love with How can I even try I can never wait Hearing them, seeing them In the state of me How I could see, say to me Love will find a way Got around all your clouds Let me hear you say Hey, you've got to have your love with me Hey, you've got to have your love with me How can I even try Yo sé que esto no es un teatro Pero es una sala de copas y de música en vivo Que es tan importante como un teatro El ambiente es diferente Ahora os pediría un silencio muy puro Porque voy a hacer solamente con Donato Percusionista, Donato Goyeneche Un tema completamente improvisado Que prácticamente no hemos ensayado nunca Y necesitamos un poquito de concentración Y se llama El tren de la vida Autores Donato Goyeneche y Juan Dors Aplausos 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Donato Goyeneche! Hemos visto un vídeo maravilloso mientras entrabais en la sala, Skechers con Juan Dors un año después. Y ahora vamos a ver el primero propiamente de los videoclips que se llama Tiempos. Tic-tac, bomb, bomb, tic-tac. ¡Tic-tac! Tic-tac, bomb, bomb. Pero a mí tú me vienes con esas. Es un Puc. Mira, mira Puc. Tienes que coger la caja, elevarla un poquito, no taparla con la mano y... ¿Verdad Donato? Verdad, verdad, maestro. Vídeo, muñeca! Vídeo, muñeca! Tienes que coger la caja. Vídeo, muñeca! Es que me sienten. Vídeo, muñeca! Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner un poquito más de luz para hacer un tema recién estrenado, se estrenó este verano, que se hizo un videoclip y se llama Remembranza número 3. ¿Preparados todos, chicos? Bueno, pues precisamente están realizando el video de este espectáculo Sándor, Salas y Anacinta, que fueron los que hicieron Remembranza número 3, ¿vale? O sea que hay como una especie de sentimiento familiar al realizar este video. Remembranza es la primera vez que se ejecuta completo en directo. ¡Gracias! 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 Elena Montes, actriz, bailarina. Walter Geromet, al saxo soprano Paco Márquez, saxos alto y tenor Albert, Angela, contrabajo Pablo Coelho, que está por ahí escondido Guitarra española Donato Goyeneche, percusiones, Han Y a lo que haga falta Diana Valencia, salid por aquí por favor chicos Diana Valencia, violín Nuria Anaya, violín Laia Ferrer, voz y chelo Adán Latonda Adán Latonda, pianista Bueno, y ahora como vamos bastante bien de tiempo Vamos a hacer por último para despedirnos Un tema maravilloso que es el La despedida de la canción napolitana La canción napolitana, como sabéis bien Proviene fundamentalmente del siglo XIX Y en el siglo XX siguió coleando todavía hasta los años 50 Y entre 1956 y 1957 se creó una canción llamada Malichusela Que era muy muy rítmica y en su origen y muy graciosa Y que yo he convertido más bien con un aire de tango De tango pero con un toque muy muy feliniano también, ¿no? Que diría yo Malichusela Aplausos 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 No dormo anch'io Malizio selato, si evita mia Di amore, amore, gelosia Si traslato, chiano, 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 chiano In tu cuore Malizio selato, fai capricciosa Perché si bella, bella, chi una rosa Perché ho capito, voglio bene, bene, bene Solo a te Malizio selato, mi sta bucchendo E io ti dongo, chiano, chino e stella Per noi passi, le docce, le docce, le docce, le docce Tu mi fai passi No dormiento, 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 dormiento D'amore, d'amore, d'amore Dato tu Con amore che fa soffrir Mi sto cuore Ballato, ballato, ballato d'amore Mi fai morì Aspetano che dici sì No dormiento, dormiento, dormiento Mi fai morì E io ti dici sì Música 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 Gracias.